Parece una oración, parece un pastor, sí, un pastor, es Javier Milei, en estos momentos parece un pastor hablando sobre las elecciones y que rueguen que los Estados Unidos salga de las garras del esto y aquello y no sé qué, pero ¿por quién? ¿por quién votaría Javier Milei? Aquí se los dejo, pues aquí lo está diciendo claramente, claramente su candidato preferido para estas elecciones en los Estados Unidos que ya se sabrán, ya, ya, son ya, aquí se los dejo, recuerden suscribirse y compartir por supuesto. Y rueguen que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos porque no para de caer en los índices de libertad económica, por lo tanto esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Y rueguen que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos porque no para de caer en los índices de libertad económica, por lo tanto esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump.